Mago Licea, mujer de palabra y resultados. En acción permanente y con firmeza, Mago Licea presentó más de siete iniciativas promoviendo el retorno del régimen de pequeños contribuyentes, así como varios exhortos al gobierno federal para que se atendiera esta demanda urgente para el crecimiento del país. Este gobierno también tiene deudas con sectores muy importantes que extrañan. A la administración anterior, donde sus devoluciones de sus saldos a favor eran importantes, como los ganaderos, como los agricultores, como los asalariados. Hoy, en este momento, Hacienda ha decidido no ser oportuno en el retorno de los saldos a favor. Como integrante de la Comisión de Hacienda, Mago Licea impulsó de manera decidida diversas acciones legislativas, siempre por el bien de los pequeños contribuyentes. Mago Licea, mi diputada. Distrito 19 local, más cerca de ti.